Aunque el frío invita a quedarse en casa, os propongo vencer la pereza porque hoy he viajado hasta la ciudad del amor, un lugar con encanto que ofrece sin fin de posibilidades para estimular vuestros sentidos. Bienvenidos a un viaje exquisito. Hoy nos acercamos a la majestuosa Teruel, una ciudad que merece ser visitada con tranquilidad. Disfrutaremos de su arquitectura, del mudéjar y del modernismo, nos daremos una vuelta por sus hoteles y por el parador para deleitarnos con su gastronomía. Probaremos dulces, turrones, chocolates y, como no, su famosísimo jamón. Con tanta variedad, no nos extraña que Teruel enamore. Cuenta la leyenda que las huestes de Alfonso II, tras salir victoriosas en una emboscada mora, divisaron un toro con las astas encendidas, igual que una estrella en lo alto de un cerro. Este hecho providencial conllevó la fundación de Teruel precisamente en esta misma ubicación. Por eso el toro está presente en la historia de Teruel, en su escudo, en la bandera y, como no, en este monumento situado en la plaza más céntrica de la ciudad. Si os pregunto qué es lo más representativo de Teruel, ¿qué diríais? ¿El amor? ¿El mudéjar? ¿El jamón? Difícil decisión, ¿verdad? Lo mejor es que no decidamos. Vamos a dejarnos llevar por estos tres valores que engrandecen tanto Teruel. A lo mejor, hasta nos enamoramos. Comencemos por adentrarnos en su estilo arquitectónico más representativo, el mudéjar. ¿Qué tal, Sonia? Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, me has citado en el corazón del mudéjar de Teruel, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos? Para quien todavía no conozca esta joya. Es difícil no conocerla. Estamos ante la Catedral de Santa María de Mediavilla. Que es, digamos, una de las grandes joyas que tiene Teruel. Exacto. Y Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Sí, Teruel ha sido declarada en la arquitectura mudéjar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 86. Y tenemos un fiel reflejo en la Torre de San Pedro, en la Catedral de Santa María de Mediavilla, con la techumbre, en la Torre de San Martín y en la Torre de El Salvador. Santa María de Mediavilla. ¿Ese es el nombre real de esta catedral? Ese es el nombre real de lo que es la catedral. ¿Y se conoce mucho este nombre? Normalmente, incluso en los propios turolenses, le denominamos catedral y el resto se obvia, pero es Catedral de Santa María de Mediavilla. A cualquier persona le maravilla perfectamente esta catedral, pero ¿qué fue lo que convenció a la UNESCO, a los expertos, a la hora de, bueno, en general, ¿no? Declarar el Patrimonio de la Humanidad el mudéjar, pero concretamente el mudéjar de esta catedral. El mudéjar turolense, sobre todo de la catedral, destaca por la techumbre. Es una techumbre del siglo XIII, realizada en madera, de par y nudillo, y la importancia es que esa madera está toda ya pintada, siguiendo la técnica de un gótico lineal, en el que se puede ver una decoración vegetal, epigráfica, y sobre todo una decoración figurativa, en la que se puede hacer una perfecta síntesis de lo que es el Teruel de la Edad Media, representados con los diferentes estatus sociales, el trabajo de la agricultura, el trabajo de la galadería, los caballeros, los nobles, todo ese, todo reflejado en la techumbre de la catedral. Sonia, el público aragonés está muy familiarizado con el mudéjar, pero ¿qué es lo que, bajo tu punto de vista, ha hecho que este estilo arquitectónico haya trascendido a lo largo de los siglos? Pues sobre todo la gran belleza de lo que son las torres, la ubicación donde están esas torres, no debemos olvidar que Teruel está construido en lo alto de una muela, están ubicadas en puntos geoestratégicos en el interior de esa muralla, y sobre todo un elemento decorativo que llama mucho la atención es esa cerámica vidriada que encontramos en el exterior de lo que son las torres. La ubicación siempre ha sido un elemento clave a la hora de elegir y de construir cualquier edificación. En este caso existían unos restos anteriores, como ocurre, se construye sobemezquitas, etc. ¿Ese es también el mismo caso? En los orígenes era una iglesia parroquial románica que en el siglo XVI, en 1577, adquiere la categoría de la catedral de la diócesis de Teruel. Sonia, te voy a poner un aprieto, tú como guía. Si tuvieras que elegir del mudéjar de Teruel, ¿con qué punto te quedarías? ¿Tú personalmente? Yo creo que con la techumbre de la catedral. La capilla sistina. La capilla sistina del arte mudéjar, exacto. Bueno, si te parece, vamos a seguir viajando en el tiempo, porque apreciando y paseando por Teruel podemos ver estilos arquitectónicos, épocas muy distintas. Así que tú me acompañas y vamos descubriendo esos rincones, ¿te parece? Vamos descubriendo los rincones. Y viajando en el tiempo, a mí me encanta viajar en el tiempo. Sí, sobre todo ahora vamos a dar un salto al siglo XX. Ah, perfecto. En la Plaza de la Judería hay un restaurante que une la tradición y la innovación, tomando el vino como punto de partida en sus platos, el yaín. Este restaurante está construido encima de las ruinas de una bodega judía. Entonces el fundamento del restaurante, o lo más importante, es el vino. Y a partir del vino, pues se crea el restaurante haciendo una carta de cocina en condiciones para acompañar esos caldos. En su carta podemos encontrar delicias, como este carpaccio de foie, con mermelada de manzana y pan de fruta, entre muchos otros platos. Pues solemos trabajar lo que es el cerdo, el jamón, el azafrán, las setas en temporadas. Y luego tenemos un pequeño apartado en todas las cartas que nos dedicamos al bacalao. El bacalao que es un pescado de interior y siempre tenemos un apartado de cinco o seis formas de hacer el bacalao. Aquí tenéis una excelente muestra con este bacalao confitado con alcachofas. El restaurante yaín cuenta con tres salones, cada uno con su personalidad, que además se adaptan a diferentes necesidades. Susumilier, el mejor de España en 2010, inspira unas catas exclusivas. Una vez al mes solemos hacer catas con grandes bodegas, en las que los bodegueros traen sus mejores vinos. Y nosotros hacemos un menú acorde con los caldos que ellos traen. Me voy a quedar un poco más en el yaín para disfrutar de este postre. Una semiesfera de turrón con helado de nuez de macadamia. Un espectáculo para los sentidos. Ahora le toca el turno a otro estilo arquitectónico muy diferente y llamativo. El modernismo, que también dejó una gran huella en los edificios de Teruel. Sonia, hemos hablado del neomudéjar, del mudéjar. ¿Pero qué te parece si damos un pequeño salto en el tiempo y me cuentas algo acerca de todos los estilos arquitectónicos representativos de Teruel? Pues en Teruel tenemos uno de los principales ejemplos de lo que es el modernismo. Teruel pertenece a la ruta europea del modernismo. Son edificios que se construyen a principios del siglo XX y sobre todo gracias a la presencia del arquitecto catalán Pablo Munguio. A principios del siglo XX hay una burguesía emergente en lo que es la ciudad de Teruel. Quieren instalar sus negocios y ¿qué plaza buscan? Pues lógicamente la plaza más importante, la plaza del mercado. Bueno, imagino que me has traído aquí por algo en concreto, ¿no? Porque podremos ver algo de este estilo. Porque aquí tenemos uno de los edificios más bellos, esa representación del edificio modernista que es Casa Ferrán, que se construye en 1910. Pero hay más ejemplos, ¿verdad? Sí, en la misma plaza del Tórico vamos a poder disfrutar de más ejemplos de estos edificios modernistas. Venga, pues vamos, me pongo en tus manos. Muy bien. Vamos. Esta plaza es un símbolo para los turolenses. Y no me extraña, pues cada uno de sus ladrillos, sus ventanas, sus muros y arcadas son testigos mudos de la vida de la ciudad. Me has traído al Centro Neurálgico de Teruel e imagino que intuyo cuál es el edificio o los edificios de los que me quieres hablar. Sí, dos destacan sobre todo a la plaza del Tórico. El edificio de almacenes de tejidos es el Tórico y la Casa de la Madrileña. Este edificio con ese azul tan intenso, ¿cuál es? En 1912 Pablo Monguio construye este edificio modernista y ya llama la atención, sobre todo a la plaza del Tórico. Se vuelve a revalorizar el trabajo artesanal, el trabajo de la forja y a lo largo de los edificios modernistas vamos a ver la decoración vegetal y la decoración animal existente en cada uno de ellos. ¿Son entonces esos los elementos característicos del modernismo en Teruel? Sí, del estilo modernista y sobre todo también que las líneas rectas dejan de utilizarse. El edificio comienza a tener una curvatura y sobre todo se intenta adentrar y acercar hacia la naturaleza, por eso la decoración vegetal y la decoración animal. ¿Y qué dijo la sociedad bien pensante en aquel momento? ¿Les desconcertó este tipo de arquitectura? No, era la burguesía en la que quería adaptarse a lo que es la ciudad de Teruel y entonces, claro, buscaban el centro neurálgico de la ciudad de Teruel. Era la plaza más importante, la plaza del mercado, que sigue siendo la más importante en nuestros días. Nos queda hablar de un tercer y último edificio, ¿cuál es? Hemos visitado tres, la Casa Ferral, almacenes de tejido soltórico y la Casa de la Madrileña, que es este edificio más estrechito que tenemos a nuestras espaldas. ¿Y qué elementos destacarías tú concretamente de este edificio? Del edificio de la Casa de la Madrileña, sobre todo el trabajo de la forja del maestro Matías Abad. En esa decoración, sobre todo, destaca la segunda balconada, que hay una decoración de una abeja. Anda, pues, bueno, hay que fijarse en todos los detalles. La verdad es que muchísimas gracias. Mira, a mí se me va la vista hacia allí porque es que es espectacular, es precioso. ¿Arte mudéjar o arte modernista? Difícil elección, ¿verdad? Porque ambos son espectaculares. Uno de los mejores embajadores de los sabores de Teruel es Roquelín, la firma que desde 1975 es un referente a la hora de hablar de jamones y embutidos. Realmente nuestro fuerte es el jamón, por supuesto, jamón de variación de origen. Nosotros somos secadero, compramos el jamón en fresco, por supuesto, en mataderos de aquí de Teruel, y lo curamos y lo sabamos aquí. El proceso, pues, bueno, la misma de variación de origen te marca las pautas y que tienes que seguir para elaborar ese jamón. Con esa misma carne de ese mismo cerdo elaboramos todos nuestros productos de embutido, tanto chorizo, longaniza, salchichón, es decir, todos los elementos que tenemos, todos los productos que tenemos aquí en nuestra tienda. Pero no solo de jamón vive Roquelín. Hay otros productos igual de exquisitos que podemos encontrar en sus tiendas y restaurantes. Por ejemplo, una gran variedad de quesos de la provincia y otras delicias para el paladar. Lo que intentamos es tener productos, pues, típicos de Teruel y elaborados en Teruel, ¿vale? Productos que no puedes encontrar, pues, en cualquier otro sitio más que en Teruel, ¿vale? Productos desde miel, de, en fin, aceites, oliva, azafrán, trufas, es decir, productos delicados que son típicos de Teruel y hoy por hoy tienen mucho auge. Si compramos un jamón, tenemos que saber cómo conservarlo para que esté en perfectas condiciones. Este jamón de Teruel es muy fácil hacer un corte bonito, es muy agradecido, porque tiene la beta, tiene un dibujo muy bonito. Entonces es solamente ir haciendo círculos concéntricos y él solo ya hace el dibujo en el plato. Lo mejor y lo más fácil es cortar todos los días. Tener el jamón siempre en un lugar de paso y con el cuchillo cerquita. Así cada vez que pases le vas cortando la primera capa, que es lo importante. Luego, para guardar el jamón, solamente lo mejor es un paño de algodón, cualquier paño de algodón que tengáis por casa, se le pone encima cuando sales. Y a la hora de cortarlo, no surge la duda de por dónde empezarlo para aprovecharlo mejor. Es bien fácil. Para empezar el jamón en casa, al revés de cómo lo estoy haciendo yo, no tiene ningún secreto, solamente que esta primera maza es más grande, se aguanta mejor y tarda más en secarse. Sería, como decía, al revés, pisando hacia abajo, pisando la pechuña, porque esta maza es más estrechita, es más seca y se seca primero. Entonces en casa, en un mes o dos que pueda durar el jamón, la diferencia realmente se nota. Un último consejo. Siempre que cortéis jamón, llevas la mano por detrás del cuchillo. Así, podremos coger las lonchas sin peligro y disfrutaremos plenamente del sabor de un buen jamón de Teruel. Si hay un lugar con solera en el mundo del dulce, ese es Confitería Muñoz, que lleva endulzando la vida de los turolenses desde el año 1855. ¿Cómo voy a resistirme a entrar? ¿Vamos? Dulces, pastas, chocolates, pan, embutidos, licores... Los productos que encuentras son verdaderas delicatessen. ¿Qué tal, Chencho? ¿Qué tal? Encantada. Bueno, tú estarás acostumbrado, pero para mí esto es el paraíso, ¿eh? Sí, eso nos dice mucha gente. Una pasada, me parece un lugar increíble. Además, lo hemos mencionado antes, que son ya 150 años de historia, ¿no? Un poquito más, no nos quites. ¿Ah, sí? 161. 161 años. No, no, las cosas, las cifras exactas. ¿Cómo empezó el negocio? ¿Cómo y quién lo empezó? Bueno, pues empezó mi tatarabuelo, yo soy la quinta generación, se llamaba Cayetano. Y Cayetano empezó aquí mismo, en la Plaza del Tórico, con un negocio de ceras y velas. Con lo cual, tenía que tener abejas con colmenas y aparte de la cera le daban la miel. Y por no desaprovecharla, empezaron a hacer dulces y turrones con la miel. Pero hay un producto que sí que os ha dado la fama mundial, que es el guirlache. ¿Qué es lo que tiene de especial, si es que se puede contar? Sí, aquí no hay secreto, se puede contar todo. Lo que hacemos en el guirlache es usar, esto sí que es importante, almendra marconal bajo aragón. Si no, no sale ni la mitad de bueno. En vez de hacer, ¿cómo se hace el guirache tradicional? Con almendra entera, lo que hacemos es trocearla. La ponemos a fuego vivo, la misma cantidad de almendra que de azúcar, y vamos removiendo para conseguir un tostado a la vez que fundimos el azúcar toda la vez. Por lo cual, solo podemos hacer de kilo en kilo. ¿Y con cinco generaciones, quién inventó esta técnica? ¿La tercera, la segunda, tu abuelo Cayetano? Yo creo que es anterior, mi abuelo, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue perfeccionarlo, como te digo, con los trozos. De todos modos, el proceso no se completa hasta que no se prueba. No sé si me entiendes. Bueno, capto la indirecta y estás en el sitio indicado. Venga, pues vamos a probar los guirlaches y los turrones, ¿eh? Pues claro, lo que quieras. No voy a pasar ni una, ¿eh? No te preocupes, que tenemos de todo. Esto sí que es estar rodeado de muñoces, ¿eh? Por todas partes. Por cierto, ¿sabes que mi apellido es Muñoz? Pues hombre, entonces algo te tocará. Pero yo de repostería no sé, ni tengo tradición familiar como vosotros. Hacer un dulce malo es complicado. Ya te digo. Bueno, a ver, tenemos... Es que no sé por dónde empezar. Bueno, los guirlaches que hemos hablado antes... Eso es. ...se presentan siempre así. Sí, van en barritas individuales y cada uno va envuelto por separado. Veis que está brillante. Eso es señal de que se ha hecho bien. Y de los turrones, ¿hay algún sabor, alguna combinación de la que os sintáis especialmente orgullosos aquí en Muñoz? Bueno, por el que siempre nos pregunta la gente es el blando de la almendra y el de yema tostada. Luego, aparte, hacemos duros, más mazapanes y de chocolate, por supuesto, que es nuestra especialidad. Bueno, pues vamos a probar. Y quizás voy a dejarme llevar por ese producto, digamos, estrella de esos 161 años de historia. Ya no se me olvida, ¿eh? Cruje. Buena señal, ¿verdad? Suena, ¿verdad? Se nota el sabor de la almendra. ¿Y sabía Navidad esto? Pues eso, una botella de champán y ya es Navidad. Otro referente es el chocolate de aquí, pero habéis mostrado aquí en esta especie de bodegón el principio, los orígenes, ¿no? Sí, eso es. ¿Lo encontramos aquí? Toda buena tableta de chocolate empieza con una buena aba de cacao, que es esto que tenemos aquí. Nosotros ahora, luego lo que haríamos sería tostarla, la descascallaríamos, la molemos, luego según el proceso que queramos hacerle, la mezclamos con leche, sin leche, ponemos cacao, menos cacao. Es verdad que ahora se lleva más el chocolate más puro, que antes parece que nos daba más miedo probar ese cacao menos dulzón, ¿no? Sí, yo creo que la gente cada vez nos vamos educando más el paladar y buscamos sabores más fuertes o más complejos, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que buscamos es algo diferente y como de verdad lo notamos, es cuanto más puro, más notamos ese cacao, si es de buena calidad, de qué procedencia es, es un poco parecido al mundo del vino. Bueno, pues niños, esto no lo hagáis en casa o bueno, si lo hacéis con el consentimiento de los papás, no hay que abusar del dulce, pero vamos, yo estoy en el lugar adecuado, ¿eh? Enhorabuena, tiene todo una pinta estupenda. Ya lo veis, Muñoz refleja en sus elaboraciones la sabiduría de cinco generaciones. Por eso, el resultado son unos productos gourmet de primera. ¿Quién no ha oído hablar de los amantes de Teruel? Cuando vayáis a la capital turolense, pasad por el mausoleo dedicado a los amantes y conoced de primera mano la historia de amor entre Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Es una visita más que obligada. Pero esta vez os vamos a hablar de otro de los puntos del recorrido que no son tan conocidos. Por ejemplo, ¿sabéis qué es el Andito? El Andito es similar a lo que los castillos tenemos en la parte superior donde se hallan las almenas llamado Paseo de Ronda. Aquí en la iglesia de San Pedro, en vez de ir tan arriba, vamos pisando por encima de las capillas a la altura de las vitrieras. En la parte de la cabecera se pueden ver las vitrieras de los apóstoles. Están colocados de dos en dos y están pintados tanto hacia adentro como hacia afuera. Dependiendo de la hora del día en la que hacemos la visita, durante el día se ven mejor desde dentro, por la luz del sol que entra desde fuera y por la noche mejor desde aquí arriba, por la luz que sale del interior. Y es un auténtico lujo porque normalmente estamos acostumbrados a ver las vitrieras siempre desde dentro del interior de las iglesias, nunca desde tan cerca. Otro punto a destacar es la Torre de San Pedro, que data del siglo XIII. ¿Sabíais qué es la más antigua de las torres mudéjares turolenses? Pues el encanto y lo que hace especial a la Torre de San Pedro es que es la primera torre mudéjar que se hace aquí en Teruel. Tal y como se hace la Torre de San Pedro, la tipología se va a ir repitiendo en el resto de las torres. En la parte de abajo tenemos un paso inferior que termina en un arco apuntado. Eso servía originalmente para agilizar el paso de la gente. Ese paso se va a ir repitiendo cronológicamente en el resto de las torres, la que se hace a continuación en la Torre de la Catedral. Esta Torre de San Pedro además tiene de original que incorpora la cerámica vidriada color verde. Es la primera vez que se coloca en un edificio y además del verde, la Torre de San Pedro tiene el color miel, que es el marrón vidriado. La Torre de la Catedral incorporará el morado, pero ya en el siglo XIV, cuando se hacen posteriormente la Torre de San Martín y la del Salvador y el ábside de nuestra iglesia, ya se incorpora el blanco en la cerámica vidriada, porque ya los almohades están en la península ibérica e introducen ese color como símbolo de pureza y el verde es símbolo del paraíso para los musulmanes. ¡Qué jardín tan bonito! Desde 2014, las visitas que van al mausoleo pasan por aquí, descubriéndolo y apreciando la estética del ábside. También podéis acceder por la entrada de la calle si simplemente queréis pasar un rato agradable en él. ¿Vosotros qué pensáis? ¿La historia de los amantes es leyenda o realidad? En esta capilla de la iglesia de San Pedro, quizá esté la respuesta. Muchas de las personas que nos visitan piensan que la historia de los amantes de Teruel ha sido una leyenda, sin embargo aquí nos encontramos en la capilla, que en la antigüedad perteneció a la familia de los Marcillas. Ellos, cuando aquí ocurre la historia, en el año 1217 y ellos se mueren, se les entierran el suelo en dos cajones de madera, uno encima del otro. Hace 12 años se les practicó la prueba del carbono 14 y los científicos en el informe nos han dicho que lo que tenemos en el mausoleo son dos cuerpos, de un hombre y de una mujer, que murieron a una edad temprana, a principios del siglo XIII, de muerte natural. No han encontrado ni veneno ni muerte por arma blanca. Por lo tanto, todo apunta, sin poderlo confirmar al 100% porque el ADN nos ha podido hacer, pero todo apunta a que sean ellos ya que estos dos cuerpos salieron del interior de la capilla donde nos encontramos. Ya lo sabéis, esta es una parte de la historia, pero en el conjunto amantes hay mucho más que ver. A las afueras de Teruel os espera su parador, un palacete inspirado en el estilo mudéjar que acaba de cumplir 60 años. ¿Qué tal Joaquín? Hola, buenas tardes, bienvenida Aitana, ¿qué tal? Muchísimas gracias, estoy encantada de visitar vuestra casa. Y nosotros de recibirte. Bueno, nos tratamos de tú, ¿no? Sí, por supuesto. Que estamos aquí en familia, en confianza. Muy bien. Cuéntame Joaquín, ¿cuándo fue el año de creación de este parador? Que es un referente en Aragón. Bueno, este parador fue el primero efectivamente, como bien dices, de Aragón y se creó en el año 1956. Hay un dato curioso y es que se acababa de crear en aquel momento el Ministerio de Información y Turismo y el primer expediente que se licita de obra es justo este parador de Teruel. El perfil de usuario, se imagino, que ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí, ahora es el cliente que nos visita porque quiere ver la ciudad o viene a ver Dinópolis y te viene en fin de semana y entre semana, pues el que esté trabajando, gente de empresa que normalmente está por aquí. Me he propuesto conocer de tu mano este parador. Muy bien. Y me han hablado, he visto unas fotografías de una galería cristalada que la tengo que ver. Perfecto, pues yo te acompaño con muchísimo gusto. Por aquí, por favor. Además, todo está todo muy navideño ya, ¿eh? Estamos en la época, totalmente. Muy bonito. Esto sí que es un lugar... Uy, bueno, este detalle ya me ha conquistado, Joaquín. ¿Este es uno de los lugares más agradables, emblemáticos del parador? Es un lugar muy solicitado, mira, para cualquier tipo de celebración familiar, reuniones de empresa. Ves que tenemos ahora mismo montado para una familia que van a comer. Y sobre todo en esta época de invierno, otoño, pues lo utilizamos a las mediodías. Es el lugar más alegre del parador para poder dar las comidas. Antes hablábamos de la historia del parador. Sí. Y sí que me he quedado yo con las ganas de preguntarte acerca de la inauguración. En plenos años 50, ¿cómo fue? Hombre, pues fue un gran boom para la ciudad porque realmente el equipamiento cotelero que había era muy básico. La gran novedad, ¿no? La gran novedad. Se convirtió en el centro social de todos los actos, por supuesto. ¿Ya se podía uno alojar y comer bien en aquella época? Sí, 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 perfectamente. De hecho, aquí en esa época se daban muchos miles de cubiertos al año. Estamos hablando de años de dar 60.000 cubiertos al año. Veo este vino, que supongo que será excelente, pero lo veo un poco solitario. Sí, ¿te parece que lo acompañamos con algo? Sí, sí, sí. Bueno, yo te recomendaría la estrella, quizás, de Teruel, el jamón de denominación de origen. Bueno, preparado, ¿eh? Ya, qué presentación. Hola, María. Qué bueno, muchas gracias, María. Siempre con su tomate. Efectivamente. Con su jamón. No sé si es muy decoroso, ¿no? Esto de coger el jamón con las manos. Es como mejor sabe, Itana. Pues venga. Por favor. Por favor, jamón de Teruel y encima sí. Por supuesto que sí, ¿eh? Por el parador. Y por el jamón de Teruel, ¿eh? Las dos cosas. Por vosotros. No sé si será el jamón, pero me estoy enamorando de Teruel. Y si tuvierais que pasar una noche en Teruel, rodeados de uno de estos dos estilos, ¿cuál elegiríais? No tenéis que decidir. En pleno centro de Teruel, os espera un hotel con encanto que os ofrece las dos posibilidades. Pues empezamos aquí con ocho habitaciones, en un hotel chiquitito. Cada una de las habitaciones es de estilo mudéjar. Cada una es decorada con un detalle del artesanado de la catedral de aquí de Teruel. Y luego compramos el edificio adyacente para ampliar nuestra oferta a 20 habitaciones más. Y como el edificio, la fachada es premodernista del año 1908, pues decidimos hacer las habitaciones más modernas. Pues estas ocho habitaciones están decoradas con encanto, cada una con detalle del artesanado de la catedral. Y está dirigida más para el público que viene aquí a Teruel, a la ciudad del amor, pues buscando eso. Y luego las otras 20 habitaciones son un poquito más amplias, más modernas, para el público que está buscando Dinópolis. Pues un público más familiar, así satisfacemos los dos tipos de turismo que tenemos aquí en nuestra ciudad. Pero no solo sumó un edificio modernista a su proyecto hostelero. Los sótanos guardaban un secreto que a María José le gusta compartir. La verdad es que nosotros no sabíamos que existían todas estas ruinas aquí, porque la casa estaba en ruinas y no se podía bajar aquí abajo. Empezamos a quitar el escombro, me llaman los albañiles y me dicen que bajara un momento porque había aparecido unas ruinas. Cuando vino el arqueólogo, pues enseguida nos dijo que esto pertenecía a todo, a una antigua iglesia que se construyó en el siglo XIII y que comunicaba con la cásica del cura, que vivía aquí un curica, con la iglesia por esta galería medieval del siglo XIII. Y ahora sí que sí, toca adentrarse de lleno en la historia. ¿Quién se atreve a acompañarme? Cuidado con las cabezas. El cura no era muy alto. Pues estas galerías medievales en aquella época eran muy normal porque lo solían tener las iglesias, las catedrales con las casas de los obispos y también lo solían tener palacios, también lo tenían castillos. Sobre todo los castillos cuando estaban en guerra si los rodeaban, pues estas galerías eran una vía de escape para esconderse y para escaparse. Luego también, esto también comunica, tiene dos salidas, una va a la sacristía de la iglesia y la otra va a la Torre Mudejar del Salvador. Como sabéis, en toda excavación se hallan restos de interés histórico y este lugar no fue una excepción. Cuando empezamos a quitar todo el escombro, todo de esta casa que es premodernista, pues nos apareció este elemento decorativo que es un escudo barroco. Resulta que había en esta calle de San Salvador un maestro escultor en 1717 y le debieron de encargar este escudo, lo que no sabemos cómo llegó a aparecer aquí bajo. Y también nos apareció un proyectil arrojado por una de las 24 máquinas de asedio o catapultas que los castellanos bombardearon la ciudad de Teruel en el año 1363 en la Guerra de los Dos Pedros. Pero la excavación también dejó un regalo para el hotel. Una acogedora sala donde poder tomar una gran variedad de tés acompañados de repostería casera. Pues justamente aquí donde nos encontramos había una iglesia del año 1320. Todo este arco de aquí, las piedras, todo esto pertenecía a esta iglesia, pero que se quemó y se cayó. Y lo que nos queda de ella es justo lo que vemos ahora. Y ahora pues hemos hecho una tetería, una tetería al estilo árabe, al estilo árabe mudéjar, pues como el ambiente de Teruel. Y pues ofrecemos diferentes tés, pues té verde, té classic, que es relajante, para después de una larga caminata por las calles de Teruel. Té pasión turca, pues estamos en la ciudad del amor, necesitamos un poquito de pasión. Champán con fresas para ocasiones especiales. Y también pakistaní, porque es digestivo y en Teruel pues tenemos mucha comida muy buena. Y entonces necesitamos pues un poquito de ayuda, de digestión. Y esto todo lo acompañamos con unos suspiros de amante, que es muy típico de aquí, que los hacemos aquí en el hotel casero. Los hace mi madre y están hechos de queso. Todo un deleite. ¿Gustáis? Muchas gracias. Claro que si hay algo aragonesa hasta la médula, es el menú del restaurante Marmitia. ¿Será un menú 100% tradicional o el chef le habrá puesto su toque personal? Pues ahora lo veremos. Menos mal, Julián. Estaba a punto de pedir, preguntar por un chef, si había algún chef en la sala. Toma asiento. Gracias. Encantada. Siempre nos encanta que en este programa aparezcan los chefs y nos ayudéis a discernir. Sí, les puedo ayudar a... Por favor, no me trates de ustedes, que los echan mayor. Julián, ¿qué tipo de cocina hacéis aquí? Aquí mayormente, como la mayoría de paradores, cocina tradicional. Bueno, y si yo quiero quedarme con esa idea, más o menos, en torno a ese concepto de vuestra cocina, ¿qué debería pedir? Un plato muy tradicional de terroel, el perolico. Eso suena muy bien. Sí, que consiste... Bueno, es que María ya lee nuestros pensamientos, ya nos pone el perolico. Consiste en una sopa de ajo tradicional, con un huevo escalfado, y luego nosotros lo que ponemos de guarnición con la sopa, por no poner el perolico, es una morcilla de cebolla, el jamón de terroel y un bacalao confitado. Y la presentación también, digamos, que tiene su razón de ser, ¿no? Sí, claro. Con cerámica muy típica. Cerámica típica de aquí de terroel, muy tradicional. Voy a hacer los honores, con tu permiso. Sí. Estaba fantástica la sopa de ajo, que por cierto no repite, ¿eh? No, porque al ajo le quitamos el germen, para que no repita. Y bueno, ahora me quedan ya otros platos, imagino que la cosa iría por carne y pescado, ¿no? Sí. Si es tradicional. Sí. Bingo. Tradicional, tenemos un pescado, que es un bacalao, que lo hacemos con una crema por russarda. ¿Y esta guarnición qué lleva? La guarnición son setas. Estas setas son de cardo, pero se puede poner las setas que se quiera. Y el bacalao lo hacemos confitado al vacío, lo hacemos unos 10-12 minutos a 80 grados. En cualquier caso, una dosis rotunda. Sí. Con la carne tampoco os quedáis escasos, ¿eh? Esto me gusta, me gusta. No escatimáis con las cantidades, ¿eh? Nada, hay que ser generosos. Sí, 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 está muy bien. ¿En este cuál es el método de trabajo? Esta es la paletilla de ternasco de Aragón, denominación de origen, que lo servimos con patatas panaderas y pimiento de padrón. Y la paletilla la hacemos al horno a 215 grados, 15 minutos, a horno fuerte, para que los poros de la carne se cierren y no salgan los jugos. Y después bajamos la temperatura a unos 140 grados y lo dejamos aproximadamente unos 60 minutos. Tengo curiosidad por la textura de la carne. Y la verdad es que sale muy bueno. Bueno, y el postre, imagino que será el broche perfecto. Sí, el broche, tenemos una natilla de la abuela con una almohada y luego ya lo que le remata es el helado de canela, porque con las natillas funciona muy bien la canela. A mí sí que la veis, me habéis rematado con este menú, sopa, carne, pescado, ahora esto. Sí, bueno, estamos en invierno y... Hay que acumular un poquito de grasa, ¿no?, para aguantar. Claro, para el frío. Bueno, vamos a darle un poquito a esta natilla. Los amantes del buen comer tenéis una cita en el restaurante Marmitia del Parador de Teruel. La Casa de la Comunidad, un edificio de 1592, considerado bien de interés cultural, alberga el Museo de Teruel. La riqueza arquitectónica, arqueológica, histórica y cultural turolense a lo largo de miles de años se expone en sus paredes. ¿Qué os parece recorrer algunas de sus salas? Por ejemplo, las antiguas caballerizas. Concretamente, en la sala en la que nos encontramos, lo dedicamos a la vivienda, distintos aspectos de la vivienda, y quizás el punto de mayor interés es la contraposición entre las dos formas de vida que se producen en el siglo XIX y XX en la provincia de Teruel. La forma de vida burguesa urbana, representada por una casa de muñecas que recoge todos los elementos de la vida de la ciudad, y una reconstrucción, una idealización de una cocina tradicional, que era el núcleo, donde en el ámbito rural se desarrollaba la mayor parte de la vida cotidiana. Nosotros utilizamos como un recurso de información la contraposición entre elementos de distintas épocas asociados en la misma vitrina. Elementos que tienen la misma función, con el objetivo de que el visitante vaya viendo cómo la misma función se resuelve en distintas épocas a través de la utilización de objetos, o bien de formas similares o bien de formas completamente distintas, en función de las características de cada momento. En el día a día, la cerámica fue una de las producciones más importantes en Teruel, y su evolución en la vida cotidiana es muy reveladora. Es uno de los elementos que para la antigüedad es muy importante, porque son de los elementos culturales que mejor se conservan en cualquier condición, y por lo tanto el conocimiento que nosotros obtenemos de muchas de las etapas de la antigüedad se basa fundamentalmente en la interpretación adecuada de la cerámica, que tiene, como digo, un componente tecnológico, es evidente que en cada una de las etapas se incorporan nuevas formas y nuevas técnicas de cocción de la cerámica, pero también ese reflejo social de los usos que se están produciendo en cada una de las comunidades. La cerámica es también uno de los elementos fundamentales en otras actividades, como puede ser la de la farmacia. Las farmacias tradicionales estaban generalmente definidas por la utilización de unos envases muy especiales, los alvarelos, que sirven para contener los medicamentos, las hierbas. En el museo hay expuestas más de 2.700 piezas. Pero fijaos, esta catapulta del mundo romano es única porque no hay otra que se conserve tan entera. Este cálatos incorpora una narrativa en su diseño y en esta sala esta cantimplora andalusí es excepcional. Concretamente es un regalo del rey de Albarracín, al Malik, a su esposa Sar. Se trata de una cantimplora de plata, sobredorada, realmente con una decoración muy complicada, y que es un reflejo claro del nivel de sofisticación y de riqueza que alcanzan los reinos andalusíes, los reinos islámicos en nuestro territorio. Tampoco perdáis detalle del edificio. De estilo renacentista, está totalmente construido en piedra y llegar hasta el final del recorrido tiene premio. Yo creo que es imprescindible salir a la logia. La logia es este espacio con columnas en la parte superior, muy característico, es lo que más define la fachada del museo y que es un punto de observación de la ciudad de Teruel realmente atractivo. Desde aquí se puede ver los tejados de la ciudad, se puede ver la catedral, la torre de San Martín, otros elementos, el paisaje que rodea la ciudad de Teruel, y es un punto de relajo y de reflexión y de disfrute realmente atractivo. Para terminar la visita, no está mal, ¿no? Si os pregunto qué fiesta se celebra en Teruel desde el año 1996, me vais a contestar sin titubear ni un segundo. Claro, las bodas de Isabel de Segura. Y que empuje las velas de este alma ladrero. También sabéis que se celebra el tercer fin de semana de febrero y que miles de turolenses participan en los actos que hacen volver a la ciudad al siglo XIII. Pero ¿sabéis que en 2017 se cumplen 800 años de la malograda historia de amor de los amantes Diego e Isabel? Pues para celebrarlo han creado esta medalla. Eso sí, para conseguirla hay que estar enamorada o enamorado. Y es que en Teruel puede pasar cualquier cosa. ¡Hasta la semana que viene!